Vean nada más lo que me acabo de comprar, este almacén es de un casino Cajeros automáticos Vámonos Mira, hasta se cayó el dedito acá, la voy a abrir Uh, mira, va a traer código No, va a estar bien difícil Es tiempo por así, después de mucho Una, dos Todo esto se tiene que abrir Y te dije, te dije Es un maletín del pasado Mira No, no, no Creo que es de casino Vean las máquinas, sacaron pocas fotos por ahí Lo que se ve Son demasiadas Este futbolito, vean, son de los que le metes aquí Una cora, dos coras, no sé Ay, ay, ay Eso sí va a ser un trabajalal Pero vamos a ver Cheque nada más Cajeros automáticos Chains, de esos que dan cambio Maquinitas Una, dos, tres Vean esa maquinonona Esta sí está bien grande Cheque nada más ¿En qué nos acabamos de meter? Vean esa Una de billar Una mesa de billar Y creo que allá están sus patas Creo que sí está completa Vean No, 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 no Aquí hay más maquinitas Esto sí va a estar Buenísimo, buenísimo Eso sí, lo tenemos que sacar En menos de 48 horas Y aquí está Esta de herramientas Craftman Este de aquí Lo revisé Poquito que lo pude ver Lo están vendiendo En internet Por dos mil A tres mil dólares Es eléctrico Es un Es un diablito Aquí hay dos Estos también Son algo caros Porque tienen que cargar Estas máquinas pesadas Estas tragamonedas Cuando salé de esta Sentí así como paquetas Dije Ay, ay, ay Pero son de puros recibos Chequen ahí Más luces Acá esta máquina también Se parece Se ve bien Bien extraño Se ve chida Quién sabe de qué sea esta Ese maletín también Se ve Interesante Moví esta bocina Y chequen allá Más cajeros automáticos Dos ATMs ahí Y esta Se me hace Que es No Pensé que era una caja fuerte O sí No, es una maquinita También Híjole Ay, no, no, no Está bueno esto Y ya lleva el futbolito El locote tesoro Espérate, ahorita te ayudo Porque sí pesa un montón Aquí le echa su dinero Y mira Y sí Encontramos la llave por ahí Lo bueno Ahí está Checa nada más A ver Esta chance Y tenga los billetes Por ahí Estas cajitas Están saliendo En las maquinitas Son las que guardan Aquí el dinero Cuando le echan Pero esta Está sellada Está cerrada Son las que vamos A tener que ir abriendo Y esperemos Que tenga sorpresas Conectamos esta máquina Chequenle Si sirve Te pide un código Como un password Chequenle Ahí entra Tu código Entonces La contraseña Vamos a ver si por ahí Está entre todos los papeles Que se ven por ahí arriba Y lo que está saliendo Este Me hubiera gustado Que sirviera Pues yo siento Que no Miren Ya está el foco Por ahí Está todo quebrado Pero vean Nada más Y todo lo que nos falta Chequen lo que acabamos De encontrar Ahorita Aquí en esta zona Mira ya los quiero abrir Y son Cuántos son Cinco ahorita Este Este si nos sirve Mira Pero no trae la llave Está cerrado Este también Está cerrado Ojalá que por ahí Salga la llave ¿Por de 100? ¿Listo? Esta Esta la quiera Abrir aquí A golpes Es la más dañada Quien sabe Vamos a darle A ver Dale Es así que A lo mejor Y no sirve Vámonos Si Mira hasta Se cayó El diablo La voy a abrir Mira Trae código No Va a estar bien difícil Una barra grande Una barra grande Pero va a estar A ver Está abierta ¿Qué tal? Está abierta Y tal Como los policías Que abren La patada La puerta Y no Está cerrada Si pone el código Es 1,2,3,4 Ahora sí Ahí va Ahí va Se acaba de robar Una ATM Antes de que venga La policía Lo va a sacar Está vacía Está vacía Está vacía Y ahí va El primer viaje Todavía nos falta Otro viaje De que menos Lleno el camión Nos falta Desarmar Estas de aquí Estos anaqueles Que si están Bien pesadísimos Y aquella maquinota A ver A ver Que tal Ya es tiempo Todo esto Lo vamos a llenar Aquí en las cajitas Vean todo lo que Está saliendo ahorita Foquitos Fusibles De todo Un poco Vean Todo esto Es de las máquinas Accesorios Y todas esas cosas Pero ahí la llevamos Ya casi Está vaciándose Esto Y bueno Se me olvidó grabar Pero ahí va la mesa De billar Ya Ya la vendimos Desde aquí mismo Y chequenle Aquí están Estos otros futbolitos Salieron dos mesas Y se las vendí Al mismo señor A él Él a eso se dedica A poner todo esto En establecimientos Ya sea bares Restaurantes Y todo Para que ahí La gente juegue Chequenle nada más Por fin Se me hizo Abrir este almacén Ya trajimos Todo para acá Y ahora sí Es tiempo de ver Que hay Chequen Y nada más Porque quiero Unir esta cajita Que encontramos Pero nada más Y nada menos Que uno Dos Tres Cuatro Cinco cajeros Automáticos Este tenía Que no servía Junto con el otro De allá Los demás Los conecté Aquí en mi storage Que tengo aquí a un lado Y todos prendieron Que es la posibilidad De que encuentremos Dinero Mucha Les voy a decir ¿Por qué? Porque la persona Que tenía este Falleció Y todos lo metieron aquí Entonces la única persona Que lo estaba reclamando Era su nieto Pero su nieto Le dieron todavía un mes No pagó Porque andaba En malos pasos Eso fue lo que me contó El manager De esas unidades Pero ahora sí Vamos a darle Vamos a ver Que hay En esta cajita Y muchas ¿Saben qué? De estos Estos de aquí También Tienen como de dinero Vean Es que manejaban Era un casino Manejaban muchísimo dinero Cuatrocientos y algo Quinientos y algo De a seiscientos Setecientos Cosas Hay mucho Mucho Que revisar Acá tenemos Más papeles Vean También me puse A ver videos De cómo abrir Esas cajas Porque no encontré Las llaves Por ningún lado Ahí anduve buscando Y así tienen que estar Estas cajitas Vean Y esta es la esperanza Entonces tenemos Estas máquinas Esta de aquí Aquí nos salió también Pagué como mil y algo Yo creo que con la renta De aquí De este almacén Y todo Ya llevo invertido Como unos mil quinientos Pero la persona Que me compró Una mesa de billar Por ahí voy a dejar el video Eso ya no alcanzó a salir Porque esta persona Cuando yo encontré La mesa de billar Sabía que era pesadísima Le tomé foto La subí al marketplace Y a la venta Entonces directamente Lo vendí de ahí De ese almacén Junto con dos futbolitos Esos creo que por ahí Si se van a ver Pues ahora si Mucho bla 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 Y vamos por este Este de aquí Que es lo que quiero ver Y saben que Un corte Porque dejé mi navaja Ahí en mi venta Es tiempo Ahora si Después de mucho Ahí está Una, dos ¿Qué creen que hay? Aquí son papeles Estos si son Ahí dice creo que El nombre de la persona Y ¡Ay! ¿Por qué miraste Primero que yo? Vean nada más Un Rolex ¿Te acuerdas Que una vez nos salió uno? Pero no sé Si vaya Vean Aquí Este si está marcado De aquí Que dice Rolex Vamos a ver Si la cámara Lo enfoca Pero ahí está Dice Rolex Oh mira Y acá también Tiene como un holograma Y dice Rolex Oh mira Aquí también Está marcado 18 kilates A ver Los conocedores De esto A ver Aquí le voy a girar Y si trabaja No sé ni cómo Pero ahí está Yo la verdad No conozco de esto Pero se ve Chido Este si se ve Bueno No como el otro Que encontramos Bueno Era buena pieza Pero salió que Era imitación Hacen mucho Imitación de Rolex Pero si si es Arriba de unos 3 mil dólares O más Yo he visto Hasta de 10 mil 15 mil Depende el año Depende el modelo Todo depende De un Rolex Y si es de 18 kilates Pero chequen Esta Esta es la que quería Que vieran Cuánto dinero Manejaban Estas personas Yo anduve buscando Tratando de buscar Las llaves Obviamente Todo esto Lo voy a abrir Porque 857 Aquí Vean acá Cantidades Súper grandes 11 mil Y hay cosas Adentro Se sintió Así como Una paquetita Quién sabe Cómo le hacían Ahí están Los recibos Vean 2.500 195 dólares Ahí ¿Saben qué? Pues voy a tener Que revisar esto Poco a poco Y se sienten Cosas adentro Vean Y acá también Esta también Marca que tienen Dinero Vean Fíjate Mira aquí total 400 y algo Todo esto Se tiene que abrir Y Te dije Te dije Mira Aquí Son 25 dólares No manches Pues se va a hacer Muy largo el video Así que Vamos a abrirlo Y lo que encontremos Pues ahí se lo vamos a mostrar Vean aquí Todos estos cables Para las máquinas Lleno de cables Todo Todo de puros cables 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 por aquí Cables por allá Estas también Las voy a tener que abrir Porque tienen ahí Como una cajita Y todo Estas obviamente Pues muchas No sé si estaban Trabajando o no Y todavía tenga Dinero ahí Si ya encontramos Dinero Que ahorita Lo vamos a revisar Entonces Ahora sí La cosa es de que No No encuentro Las llaves Este creo que Es de una rocola Y chécale esto Este nuevecito No sé Ahí para que le pongas El código O algo Está nuevecito Después lo vamos a ver Cuánto Cuánto vale Este es del Del diablito Eléctrico Aquí está Para ver Cómo trabaja Por acá Más cables Cablecillos Por aquí Por allá Hoyos de cables También Yo creo Para las máquinas Más Cables Y cables Estos si se venden Imagínense Muchísimos cables De a dos Tres dólares O de a dolar Que se vayan Un cerebro O qué Uy Quién sabe Que sea Dice Un amplificador Digital Uy Se ve chido Si encuentro El precio De este Por ahí Se lo dejo Hasta Si pesa Mira este Nuevecito No es Este Es un conector Esto es para que le metas Una máquina Nuevecita Aquí le metes El dinerito Uy Esto está bien chido Porque si Creo que aquí vienen Todos sus papeles Mira Sus cargadores Este Un ventilador Oye Esta cosa Un cordón Para que lo cuelgues De un lado Este está padre Este está chido Este a lo mejor Hasta nosotros No lo dejamos No sé si venga Junto con todo El paquete ¿Verdad? Si Ya yo creo que Son muchas Muchas cosas Aquí Mira piezas Yo creo Ni las voy a abrir Ya después Porque no quiero Que Al último Luego lo ande buscando Y ¿Qué onda? Si faltan piezas Esta Todo ese dado Puros cables Cables Y cables Bueno Ahí está Ahí está lo que tiene Órale Pero está bien chida Mira Este es para los micrófonos Conexiones Más cables Muchos Muchos cables Por aquí Por allá Está bien Está bonita Más cositas así O como contadores Yo creo Andale Estos están bien chidos Que son para los micrófonos Estos están muy Muy bien Mira Más como De números Quien sabe Que van en las máquinas Vean Así eran las máquinas Las voy a hacer Para atrás Para que vean Esta Hay como Cuatro Y de estas Hay otras Cuatro De aquel lado Aquí Un dólar Un dólar Un dólar Y empezaba El casino Y Allá Este también Del coco Cash Pues así es Más esas Bocinotas Que son Que son MTX Ahí está Son Cuatro Seis Seis bocinas Ahí les voy a poner El precio Para ver En cuánto salen Y todos estos Anaqueles También no sé En cuánto Los voy a vender Están pesadisísimos Industriales Así que Los desarmé Y me costó Muchísimo Hay un saludo Al locote Tesoros Que también Me fue a ayudar Y a mi papá Que me ayudó A desarmar Todos estos Anaqueles Nos costó Un montón Y pues vean Vamos a ver La herramienta Chequenle Aquí Esta creo Que no Le alcancé A enseñar Bien Al principio Ahí está De todo Un poquito Chequenle Podemos Encontrarle Bastante Aquí De aquí Le podemos Sacar fácil La caja De herramientas Unos 150 200 Depende Voy a Chocar los Precios Más A ver Cuánto Sale De herramientas Ya está En viejita Pero ahí está Hay muchas Llaves 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 Mira Ay Esas están bien Craftman Buena marca Ahí está Aquí Este es para que ponga Yo creo que trabaje Aquí Esta se me hace Que tengo que mover Eso para poder Abrirla A ver Aquí Tenemos Un Karaoke Se siente pesadito No manches Es el maletín Del tesoro Mira Mira nomás Es el karaoke Uy está bien chido Uy Lo tiene Nuevo No manches Mira Para que te pongas En el casino Yeah Yeah Impecable En su cajita Y todo Véanle Ay Una Dos Ándale Este es la El receptor Me imagino Mira Sí Otra más Mira Órale Es como un panel ¿Quién sabe? Pero ahí lo tenemos Nuevecito De paquete Acá Pues no hay mucho Ahí está una cegueta Y ya Estas ya se pueden abrir A ver Y Ya está bien mofoso Todo Pero pues ahí está Mucha herramientita Por aquí Por allá Estas sí están nuevas Todo lo que se ocupa Para la reparación De tu casino Ahora sí Vamos a poner Un casino En el área De la bahía Está chida Más que si están hechas En Estados Unidos Valen más Y acá tenemos Puras máquinas De estas Vean Unas están completas Otras les falta Esto De todos modos Yo voy a tener Que abrirlas A las que sí Están completas Porque puede haber Dinero ahí No encontré Las llaves Así que vamos A verlo A ver si hay dinero Ya encontramos Y es como último Después vamos a abrir En otro video Los cajeros automáticos Ya me cansé En todo lo que hay Voy a tomar un descanso Ya encontré dinero Ahora tengo que Buscar en todos Los papeles Que están por allá También Pero ahorita Pues a comenzar Con estos Descanso Ahorita les seguimos Bueno pues ya tengo ayuda Ya puse aquí El tripié Para seguir Porque no voy a acabar Yo solo Y por ahí Tenemos al cuidador Mateo Que vino A ayudarnos Aquí A subirle Porque Queda mucho Cámara Rápido Me salieron Amigo Acá salieron 40 más Si Si 40 Bueno cortamos poquito Llego un amigo aquí Que es de los almacenes Me estaba diciendo De una bici Que tengo Él sabe de bicis Que la puedo vender Por 1500 A 1200 Ya después Seguimos Uy Acá Mira Mira Tú ¿Cuánto? 65 Uno Dos Tres Seis Cinco Uh Uh Me tocó Bien Mira 200 Uno Dos Cuarenta ¿Qué tocó? No Mira A ver Una moneda Hay monedas También hay moneditas Ya salió para el noche Del bebé Los vamos Un poquito Porque Ya Lo voy a hacer yo solo Ahorita Ya se van Por los niños A la escuela Por último Ahora sí Vamos a ver Cuánto Dinero Nos encontramos En esta Caja Aquí tenemos Ya el dinero Cuánto Creen que salió Bueno Se los digo Ahorita En el informativo Y esto Va a ser En una segunda parte Así que Vámonos Al informativo El informativo Pues ahí está amigos Este super almacén Y todavía falta La gran emoción De los cajeros automáticos Tengo La esperanza De que pueda Haber dinero Porque en las otras máquinas Ya sacamos Varias cosas Y como en En puros de a dolarito Juntamos Más de 70 dólares Eso lo tuve que destruir rápido Porque lo di A un amigo Que tira El fierro viejo Pues lo vende Yo no alcanzo A veces a juntar Todo el fierro Y irlo a tirar Y a venderlo Así que Eso se lo aparté Y saqué Como 70 dólares Esos cajeros Pueda que tengan dinero Así los metieron No supieron Ni cuánto había Pues la persona Como les dije Había muerto Y la otra persona Que los quería recuperar Que era su nieto Ya no pudo Porque andaba En malos pasos Pero bueno Muy muy buen almacén Ya vieron Salió también Una rocola por ahí También la vendí Ya no alcancé Yo creo que A grabar todo eso La vendí desde ahí Yo saqué fotos Y todo La subí Muchas cosas Se vendieron de ahí Porque pesaban bastante Las otras Las metimos allá A otro almacén Que renté en oferta Ahí está Pronto la segunda parte En dinero que encontramos Entre los sobres Y todo eso Por todos lados Más de 600 dólares Encontramos En los sobrecitos Y todo Había moneditas Había billetes De a dólar De a 5 De a 20 Muy muy bien Muy muy bien Que va Pues ahí está Amigos Esperen La segunda parte Rompiendo Los cajeros Automáticos Vamos a pasar A los saludazos Un saludazo Para José Vicente De Costa Rica Un saludazo Hasta allá Otro saludazo Para Paola Alejandra De Chile Un saludazo Y un saludazo Para todos en especial Muchísimas gracias Por sus likes Por sus comentarios Por compartir el contenido Y ya saben amigos Hagan el bien Sin mirar a quien Nos vemos En el siguiente video Hasta luego